Bueno, entonces, con esto parece que ya hay un panorama bastante general de lo que se puede pensar, reflexionar sobre la moral en este mundo. La siguiente vez que alguien diga que la Iglesia es la reserva moral del país, la siguiente vez que alguien diga que sin religión no habría moral en el país, yo solamente les diría 5 de febrero de 1975. ¿Recuerdan esa fecha? Yo estaba bien chiquillo, pero me acuerdo. Claro, la huelga policial, que empezó la crisis de Velasco. Porque se supone, según las personas religiosas, que si no hubiera religión, todo el mundo saldría y haría saqueos y caos y robos y a matar, y todas las depravaciones habidas y por haber. Bueno, eso pasó el 5 de febrero de 1975. ¿Se fue la religión? No, se fue la policía. Eso fue lo que pasó. Porque en la Lima del año 1975, que yo sepa, había un montón de religiosos ahí. Y la religión no se fue. Y actuaron así. Y eso nos lleva a la reflexión que decía Hitchens. Es decir, no es que la religión haga que uno actúe bien. La religión puede a uno hacerlo actuar de maneras que el gerente de un burdel se sonrojaría. O como la frase del físico Steven Weinberg. ¿Cómo sin religión la gente buena hará cosas buenas y la gente mala hará cosas malas? Pero para que la gente buena haga cosas malas, ahí hace falta religión. Bueno, muchas gracias por su atención y quedamos para las preguntas, el debate y, por supuesto, los bocaditos. ¡Gracias!